Bueno, bueno, bueno gente, por aquí estamos ya de vuelta, lo siento mucho por haber estado unos días inactivos, pero la verdad es que ya lo he comentado varias veces y estoy un poco desmotivado del tema Rollercoin, ya que pues la red no para de subir, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y claro, estamos en un ZH ya, y claro, desmotiva un poco porque cada día tienes que ganar más poder, porque si no ganas poder te vas a la mierda y ganar poder significa que tienes que reinvertir más y sinceramente yo estoy pasando ya un poco de reinvertir, reinvierto un poco, pero ya no reinvierto todo lo que gano. Entonces, por más que suba el poder, da igual, porque la red sube a un nivel que es alucinante como sube, o sea, al día a lo mejor sube dos EHs, tres EHs, a lo mejor si hay eventos cuatro EHs al día, es imposible de mantenerse al nivel de la red. Entonces, por eso llevo unos días inactivos más que nada, porque estoy un poco desmotivado y yo pues soy de esas personas que cuando no tienen ganas de hacer algo no lo hacen, ¿sabes? Entonces, como no tienen ningún tipo de ganas, pues de verdad que no quería hacer un vídeo sin informar bien o sin comentar bien las cosas, entonces por eso me espera un tiempo ya más o menos. Creo que ya más o menos, bueno, pues aquí estamos de vuelta. Así que nada, han sacado los resultados del ARC Contest, que esto lo sacaron ayer, sí, ayer 25, y bueno, vamos a ver quiénes han ganado el ARC Contest que hicieron, que no sé, este lo hicieron hace dos semanas, ¿puede ser? Creo que hace dos semanas es este. Así que bueno, vamos a ver, Oronable Mentions, aquí los mineros. El primero, Peter CH, Peter CH está en todos lados, ¿eh? Incluso Peter CH me acuerdo yo que ganó uno de los sorteos que hice yo en el canal, tío. Este chaval está en todos los lados, tío. Vamos a ver si lo vi en su habitación, por curiosidad. Un EH tiene el cabrón, madre mía, qué pedazo de habitación, eh. 174 pH en mineros, una barbaridad. Y en bonus tiene un maldito EH. Qué locura, ¿eh? La verdad es que pedazo de habitación que tiene. Madre mía, pedazo de habitación, eh. Las cosas como... Es que ahí está ganando una de sortillos y una de cosas. Este yo lo he visto en todos lados, el Peter CH. El siguiente es Serrano Collins, que la verdad es que está muy guapo, es un minero. Que el estilo que era... ¿Qué estilo era este Arcontest? Era estilo como... ¿no? Como de otra galaxia, ¿no? Como de... ¿no? Algo así era así el estilo, ¿no? ¿O no? Ah, no. Creo que era que podías hacer lo que tú quisieras, creo que era. Vale, vale. O sea, por lo que veo suelen ser todos como electrónicos, ¿no? Como de tecnología. Pero fuera de eso, eh... Puedes hacer lo que quieras. Así que este me mola bastante, ¿estás? De guapo este. Es de Serrano Collins. A ver si puedo abrirlo en otra porque es que no quiero estar... Vale, perfecto. Este... Vale, este tiene menos poder. Tiene 48 pHs. Está bastante bien la habitación, la verdad. Uf, la última habitación la veo muy llena de cosas, la verdad. Este, que es Oswaldo. Que ha ganado dos. Míralo. Oswaldo, Oswaldo. Hostia, tú. Pues este se iba al doble, creo, ¿eh? Este se iba al doble de RLT. Este, la verdad es que es un minero. No me mola mucho, ¿eh? Sinceramente me mola más este de aquí abajo que este. Como muy raro, no sé. Entiendo lo que es. Como una pantalla no digital y tal. Pero... Pero no me mola mucho. Me mola más este, la verdad. Este no sé ni qué es. Es como una pata. Puedo usar como una mano de alienígena o algo así. O una cabeza o algo, no sé. Joapit Coin. A ver, vamos a ver este. 383 pHs. Fue, es una locura. También el poder que tiene. Pidazo habitación, ¿eh? Bonus tiene una barbaridad de bonus. Casi 300 pHs en bonus. Joder. Este tío rondará los... Los 400, 500 de bonus, ¿eh? Por ahí. No más. Una locura de habitaciones las cosas como... Así que vamos a ver el siguiente. Momokillo. ¿Ves? Este está un poco meh. No me mola así mucho. Pero puede estar guay también. 121 pHs. No me carga la habitación. Así que nada. Masterpan. Este también lo he visto muchas veces. Este es español, claro, también. 353 pHs. Fue, este ha subido bastante. Desde la última vez que le vi. Ha subido bastante poder, ¿eh? Este ha ganado también muchos otros arcontes. Rabel. La verdad es que el Masterpan no me gusta tanto, ¿eh? Pero el de Rabel sí que mola. Está interesante, miren. A ver, 326 pHs. La verdad es que son... Son toda gente con mucho poder, ¿eh? Tiene dos... O sea, tiene un David Boss. Tiene tres Bonnie... No sé cómo se llaman estos. Bonnie no sé qué. Y... Y el de la moto. Tiene dos. Madre. Esto se le puede hacer a Merch. No sé si le puede hacer a Merch. Si me lo puede dejar a alguien en los comentarios. No sé si le puede hacer a Merch a eso. Creo que no, diría yo. Andano... Ah, hay un montón más de mineros. Ah, bueno. Ah, bueno. Pero, ¿y esto qué es? Menciones. Pero estos... Estos han ganado, entonces. No, no lo entiendo. Porque, claro. Como muy de que es... Los diez ganadores. O sea, estos no son los ganadores. Estos son como menciones. Ah, vale. Entonces, supongo que las menciones no ganarán nada, ¿no? No ganarán nada, supongo. Pero esta gente sí que ha ganado cosas. El Peter C. Sí, el Masterpan ha ganado cosas, tío. Y estos son los ganadores, entonces. Amigo, vale, vale. Ah, mira, Peter C. Vale. Aquí está. Aquí está el Peter C. El Mer. Este también me suena. De la comunidad. 500 RLs. Lleva como 2.500. Vamos a morir. Qué locura, ¿eh? Madre mía. 1.700. Sinceramente está bastante guay. Pero a mí mola más este. A mí mola más el de Fox 2. Este está bastante guapo también. Mira, yo... Vamos, yo pondría este en el top 1, sinceramente. Me mola más que este. Este está muy bien, pero el Fox 2 me mola más. Es como más... Como más... 782 pH. Es que es una barbaridad la gente. A ver, vamos a ver el de Peter C. Este sí que sé que es español. Ah, bueno, este lo hemos visto antes. Un EH. Y este es Helmer también. A ver. 451 pH. Uy, vaya pedazo de habitación, macho. Qué locura. No sé si le rentará tener esto. Creo que sí. Estos racks sí. Sí, aquí sí. Porque este es level 6. El peperón y 10k tiene. Qué locura de minero. Es una locura ese de minero, ¿eh? Está bastante bien. A ver. Sí. No sé por qué tiene 4 de estos también te digo. A lo mejor le quiere hacer Mets o algo. Y el último será Leyendum. A ver. Leyendum. 64 pH. Mira, este lo van a venir bastante bien. Le van a dar 500 RTP. Bah, con esto se va a colocar en unos 80 pH fácilmente. Si tiene bonus, si tiene bastante, no tiene mucho bonus, pero sí. Hace bastantes juegos también. 150, 120. Bueno, estos son los ganadores. Luego aquí hay un par más que estos son los de Event Miners. Uh, también están muy guapos. Esto ya no voy a mirar las habitaciones, pero son un montón más. Oswaldo, mira, ha ganado. Peter C.H. aquí también. Aunque aquí no pone cuánto le dan. Creo que solo los ganadores creo que solo son estos, ¿no? Tiene ni pinta. Estos no sé si les dan algo o qué. Y este va a ser para un evento. Este a mí me parece guapísimo. Broker Coin. Está muy guapo. El de Oswaldo. Este es uno pequeñito. También está gracioso. El de Peter C.H. también está bastante bien. El Captain Matthew. Este es el que ganó antes. Ah, mira. Están sacados todos. Ah, no. Tres Mineros. Bueno. Peter C.H. también. Está mejor que el otro, ¿eh? Este Minero está mucho mejor que el otro, ¿eh? Mola más. Este de aquí, Peter C.H. se lo ha sacado, ¿eh? Serrano Collins. También está guapo este Minero. El de Helmer. También está guay. El de Peter C.H. ha hecho como varios Mineros distintos. Está muy guay. Este también está muy guay. Especuleado. También está bien. El de Oswaldo. Este también está guapísimo, tío. Este está muy, muy guapo. El de Ravel. Me recuerda a un Minero que ya hay, creo. Me recuerda a uno, tío. Hay un Minero que es muy parecido a este. Pero vamos. Para mí de todos estos. El de Oswaldo. Esto me ha molado bastante. Sin duda alguna. A mí me gustaría el de Oswaldo y a lo mejor este. El de Serrano Collins. Este está guapísimo. Este está muy guapo, tío. Las letras de Rolacón y tal. Se estilo como cartel futurista. Está muy guapo. La verdad es que este evento puede estar interesante. Si les ponen bonus, puede estar interesante. Los Mineros están muy guapos. El tema es que a ver qué poder les ponen y el bonus. El tema es el bonus. Que el último evento no lo comenté en el canal porque sinceramente gente lo vi bastante mierda. Y por eso decidí no comentarlo porque es que era un evento muy malo. Eran Mineros que daban poderes pero no daban nada de bonus. Literalmente daban 0 o 0 con 1. O sea, una mierda. Y el evento era carísimo porque eran 15 millones de XP. Con lo cual te tienes que meter mínimo un por 12. Que un por 12 son mínimo unos 60 reletes que te tienes que meter. Que son como unos... Que serán 40 o 50 pavos. Claro, 40 o 50 euros por un... Bueno, dólares diría yo. 40 o 50 dólares por un evento que no te dan bonus. No sé, lo veo muy mierda. La verdad es que daban mucho poder. Te daban como unos a lo mejor 6 pH de poder. Pero es que ya os digo que lo mejor es el bonus. Entonces a mí un evento que no me da bonus no me gusta sinceramente. Por mucho que haya de poder. Y encima los eventos los miramos y no... O sea, los eventos los mineros los miramos y no podías hacerle merch a los mineros. Entonces eso también me parece... Me parece bastante mal que no se pueda hacer ni siquiera merch a los mineros. Por eso yo ese evento no lo he hecho y ni lo comenté ni nada. Porque no lo veía un buen evento como para estar comentando. Lo veía tontería. Y me quitó las ganas de hacer el vídeo básicamente comentando. Así que nada. Aquí tenéis los ganadores. Creo que más o menos siempre son los mismos. No los que ganan. Peter CH, Master Pan, el otro chaval, Helmer. Son siempre los mismos más o menos. Porque no hay mucha gente que haga mineros. Ya que pues no todo el mundo somos capaces de hacer esto, simplemente. Es una locura. Así que bueno. Está bastante interesante. El tema es que ya os digo que la red está muy... A ver, me he impedido. La red, el problema es que está subiendo muchísimo y cada día ganas menos. Por eso a mí ya os digo que estoy bastante desmotivado contra el coin. Muchas gracias por verlo. Y dicho esto, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.